La mejor Navidad, la mejor Navidad, está aquí, la mejor calidad en producciones, DJ Best ID. Estás escuchando Cineacros Navideños, gracias al gentil patrocinio de Wichito SV, Ajavel. Un saludo muy especial para El Salvador y desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo para todo el pueblo salvador. Y a Doreño y su familia. Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. Ya llegó la campanera, es del campano costa colombiana. La mujer más cumbiandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y el San Marcos Guerrero Ella dice que allí mero se queda Para ver que son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera De los hombres que agarra tendrán dos tejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son las cumbias que un cumbiambero Hay en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Hay en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice Y Víctor Mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Mónica ¡Ay, uy, 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 A bailar la cumbia en el portal A bailar la cumbia en el portal Dice Doña Norma y Don Jorge Dice Doña Norma y Don Jorge Dice Doña Norma y Don Jorge Viernes son lidero pa' gozar Viernes son lidero pa' gozar Viernes son lidero pa' gozar Con sabor distinto de acordeones Bailando cumbiano mexicano Hay concurso de bellas parejas También al estilo colombiano Mueven con ganas sus caderas En viernes son lidero Baila cumbia y vallenato También paseo sabanero Con el sabor colombiano En viernes son lidero Baila cumbia y vallenato También paseo sabanero Con el sabor colombiano Sí, 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 no, no, no Y en ese portal se la pasa Que estrella Juanito Serrano La competencia nos chinga Pero nosotros somos Los más chingones Ja, 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 ja Y Don Jorge Puro movimiento Y dice Déjalo green Estás con DJ Best ID No, 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 no No me digas que no Si, 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 dime, dime que si No, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si Porque si me niegas tu amor, Ana Laura, me pones a sufrir Para mí sería un gran dolor, Ana Laura, que no podía resistir Aunque tú me digas que no, Ana Laura, te voy a perseguir Hasta que me entregues tu amor, Ana Laura, no te dejo de insistir Ana Laura, no me digas que no, Ana Laura, dime, dime que sí Ana Laura, no me niegues tu amor, Ana Laura, porque me voy a morir Ana Laura, no me digas que no, Ana Laura, dime, dime que sí Ana Laura, no me niegues tu amor, Ana Laura, porque me voy a morir Y dice, y dice, y dice, sí, sí Muévete, muévete, negra Estás escuchando simulacros navideños Gracias al gentil patrocinio de Wichito SV En El Salvador sonando fuerte En El Salvador sonando fuerte Niño, eres Haití La cumbia rebaja 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 Las tienen que bailar Las tienen que bailar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar Porque seguimos para adelante Compaciendo peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres Las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Muevele, muédale tambor Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los DJ y los sonideros En el poder de las mezclas DJ Best ID ¡Vaya que sabor! La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Comienza la cuenta regresiva Muchachos bailen en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bajo los bailan en la cumbia 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 Soy folclor Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Movimiento Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores Que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Soy como esos cóndores Que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Hoy es soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calma mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Y incluso Alias El rayado Estás escuchando Sin milagros navideños Gracias al 24 signo Del luchito SD Y dice Y dice Y dice Escucha a DJ Best ID En el mix Cuando truene corcovao Es porque quiere llover Cuando truene corcovao Es porque quiere llover Es que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Dice la gente que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Los que conocen a corcovao Dicen que ya le tienen la fe Que cuando truene corcovao Que cuando truena para ese lado Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Cesa la lluvia y calienta el sol Sale el conejo del matorral También sale el vena o cimarron A pisotear la tierra moja Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video